Cada día es igual Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Y es el que me hace corta muda y nace Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de heridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verme Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace corta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Pero hoy por fin me decidió De veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la tierra Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace corta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día En su lugar De veras De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace corta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su lugar El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 ¡Muchas gracias! El chico del apartamento 512 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 Gracias.